Aleluya, a tu nombre sea la gloria Con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si no miras que con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete, tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Que con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Que con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esta montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Si tú le dirías a esta montaña Se moverá, se moverá Amoramos Señor Tú eres Rey Amoramos Señor Vamos, carajana A tu nombre sea la gloria Jesús Con lucha En el Salmo 22 En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice En el Salmo 22 La Biblia a mí me lo dice Quédese La Biblia a mí me lo dice Cuando piedras woman Correcto hacia la mano state somos Quédese ama Esta montaña como Que piedras woman Qué 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 piedras woman Te amamos rey, santo, y a tu nombre sea la gloria, gloria a Dios, aleluya, nos esperamos el fruto del Espíritu, por eso le alabamos, aleluya. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 y lléyate a mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y al misterio de tu Espíritu, traerle el Señor con tu Espíritu Ya te vas a sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios Con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero ser mi mejor amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero ser mi mejor amor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Gloria a tu nombre, salvaste mi alma Gracias a tu nombre, salvaste mi alma Gloria a tu nombre, salvaste mi alma Gloria a tu nombre, salvaste mi alma Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Ven, ven, ven como Dios ¡Aleluya! Salud, ven, ven como Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vos hijos, salvaste mi alma ¿Vos hijos? ¿Vos hijos? ¿Vos hijos? ¿Vos hijos? ¿Vos hijos? Vos hijos? ¡Aleluya! Y dirán que el tiempo va a votar La pared al Señor es todo el poder Su diestra es todo el poder La pared al Señor es todo el poder Con su diestra es todo el poder Echó a la mar Y en los que seguían Y en el caballo Echó a la mar Y en los que seguían Y en el caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros del barabón Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar Dios es grande Y por eso lo adoramos En los valles En los montes Y se aclamamos En el nombre del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuánto lo creen así? Estamos calentando El trago es calientito Esto otro lo vamos a cantar con más gozo ¿Verdad que sí? A tu nombre sea la gloria Santo eres Jesús Gobernador Sánchez Vamos te oramos Rey A tu nombre es Gloria ¡Santo! ¡Listo! ¡Haciendo a la lucha! En el forte, en los valles, exhalamos al viento de alabanza En las costas, en los mares, levantamos el viento de la gacha Aclamamos, aclamamos, hacemos un día por nuestra marcha Con las manos, en los arcos, en los mares, hacemos un día por nuestra marcha ¡Ajúdame, gloria! Si vamos a adorar en el monte de besión, es el gozo de toda nación Con que la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al canter En el monte, en los valles, exhalamos al viento de alabanza En las costas, en los mares, levantamos el viento de la gacha Aclamamos, aclamamos, hacemos un día por nuestra marcha Con las manos, en los arcos, 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 en los arcos Vamos a adorar en el monte de besión, es el gozo de toda nación Con que la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al canter Suparemos, en los arcos, 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 en los mardes, atrapamos el viento de alabanza Te adoramos, Señor Adoro a este alegrón y a mi ley Vamos a adorar de la noche ¡Ayúdame la juventud! ¡Santo! Adora a tu Dios ¡Es bueno! ¡Emperece toda la gloria y toda la onda! ¡Emperece toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria! ¡Emperece toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria! ¡Emperece toda la gloria y 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 toda la gl El Espíritu Santo Aleluya ¿Dónde habita tu Dios? Santo eres el Espíritu Santo El mío habita en mi corazón Amén Y mi corazón es su trono Amén Y por eso en esta mañana yo lo entrono Porque Él vive en mi corazón Gloria a Dios, Aleluya Y esta mañana yo le quiero decir Que para Él es toda la gloria y toda la honra Amén Y Él es el dueño de mi adoración Y que ni lo alto ni lo bajo Me podrá marcar de su amor Estar puertas a nuestras amigas Él sos vosotras puertas eternas y enclarar el rey en el lugar ¿Quién es ese Rey de gloria? El hogar de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Y por eso yo le alabo Y yo le exalto Y le doy toda mi adoración Yo te amo Yo te amo mi Rey Iglesia, adora a tu Dios Porque por su amor no hemos sido dos unidos Aleluya Yo te adoro mi Rey, te amo Cristo Cristo Entronamos Me adoramos a ti Estamos aquí Ante tu presencia Ante tu presencia Alabanza Y en medio de nuestra alabanza Ven Jesús Y toma tu lugar ¡Ese es mi corazón! Aleluya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estamos aquí, ante tu desesperación Duro, desalentado, por siempre ser serán ¡Establecer! Establecer todo en medio de nuestra alabanza ¡Establecer tu trono en medio de nuestra alabanza! ¡Establecer tu trono en medio de nuestra alabanza! En Jesús, toma tu lugar En Jesús, toma tu lugar Cristo En tu amor Te adoramos Aquí Estamos aquí Ante tu presencia Tu nombre saltado Por siempre Establece El control en medio De nuestra alabanza Establece El control en medio De nuestra alabanza Establece El control en medio De nuestra alabanza Ven Jesús Toma tu lugar Ven Jesús Toma tu lugar Ven Jesús Aleluya Toma tu lugar Santo Buena alabanza El Padre Aleluya Te adoro mi rey Te adoro mi rey Tu eres grande Y eres poderoso Mi alma Ti adora Y te glorifica Gracias por tu presencia Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Te exaltamos Te exaltamos Tu santo nombre Todo lo que estamos aquí Estamos aquí Porque sabemos Que el Señor Requiere nuestra alabanza Y adoración Y que no es simplemente Cantar una canción Vana Sino decirlo De corazón Y cada día Negarnos Y morir A nosotros mismos Aleluya Para que su nombre Se haga grande En nosotros Aleluya Adora a tu Dios Santo Tú eres Jesús Santo Tú eres Señor Yo te adoro Te exalto Mi rey No basta No basta Solo con Cantar No basta Solo con Decir No es suficiente Solo con Quieres Es necesario Es necesario Morir 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 Yo Morir A lo que yo quiero Aleluya Santo Santo No basta No basta Solo con Soñar No basta Solo con Decir Música Solo con Música Solo con Música Es necesario Hoy Santo es Dame tu vida Esa gracia de vida Que es amistad Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Resucítame En ti Yo quiero vivir Solo para ti Aleluya No basta Solo con Cantar No basta Solo con Decir No es suficiente El Señor lo quiere todo No un poquito Todo Hay que morirse Tienen que morir a ti Tienes que negarte Dame tu vida Dame tu vida Esa gracia de vida Que es amistad Dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Necesitame Necesitame En ti Yo quiero vivir Solo para ti Aleluya 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 Tienes que morir a ti Aleluya Tienes que morir a ti Tienes que morir a ti Aleluya Díselo 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 Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida Que es la verdad Dame tu vida Díselo Yo quiero vivir Solo para ti Dame tu vida Esa clase de vida Díselo Yo quiero vivir Solo para ti Díselo Yo quiero vivir Solo para ti Señor Yo quiero vivir Solo para ti 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 Santo 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 Un aplauso al Padre Díselo 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 Porque si no fuera Por tu sacrificio ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Dónde estarías tú hoy? Aún a pesar de nuestras Malas decisiones De que muchas veces Hemos equivocado el camino Él sigue estando ahí Aleluya Y yo le adoro Y yo le adoro y le alabo Porque qué sería de mí Si no me hubiera rescatado Si no me hubiera perdonado Si no me hubiera cambiado ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Pero lo hizo para mí Porque yo acepto el reto Aleluya Te adoro mi Rey Santo Tú eres ¿Qué sería de mí? Si no me hubiera Salud Gracias por alcanzar ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado En el vacío en mi corazón, vagalías sin rumbo, sin dirección Yo me abro tu gracia y por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Si no duele por tu gracia y por tu amor Si tú estás agradecido, cántaselo al Señor Aleluya Gracias mi Rey Si no duele por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Si no duele por tu gracia y por tu amor Yo te amo y me Yo te amo y me Yo te adoro y me salgo Yo te amo y te amo y me salgo Yo 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 te amo y me salgo tú no hubieras estado aquí hoy, todavía tú posiblemente no tendrías la vida que tienes ahora, si no hubiera sido por su gracia y por su amor.